Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos una nueva semana de actividades. Se inicia toda la semana hípica en el Valparaíso Sporting. Horario de la tarde para disfrutar jornada de competencias en la pista de nuestro hipódromo. Nos vamos a conocer de inmediato el detalle de la jornada con toda la información que usted necesita. Día lunes, 21 de noviembre de 2016, se corre la jornada número 71, con 12 compromisos, 13.55 para la primera 20 horas, la última. Director de turno, el señor Mauricio Mournel Tazara. La prueba central será el homenaje a Bendita Pasión. Diario digital, 1.200 metros, Handicap Todo Caballo. Va a ser la quinta, con pozos a repartir para la jornada de 39 millones de pesos. Ya viene Miss Derby. Participa en el proceso 2017 de nuestro concurso. Encuentra las bases y formulario de postulación en www.sporting.cl con nuestro fanpage de Facebook, Miss Derby Valparaíso Sporting. Vive una experiencia inolvidable y sé protagonista del máximo desafío de la épica nacional. Prepárate, tú puedes ser la próxima Miss Derby 2017. Invita Valparaíso Sporting. Este lunes, carreras en el Sporting. 12 competencias. Primera carrera, 13.55 horas. Recuerde, este lunes, carreras en el Sporting. Atención, está de vuelta la doble de oro, que conforman la Copa Jackson con 22 millones de pesos al ganador y el verde, con 60 millones de pesos al primero. El ganador de las dos etapas recibirá un bono adicional de 43 millones de pesos. Bolsa total, doble de oro, 125 millones de pesos. Invita Valparaíso Sporting. Ya viene miércoles 14 de diciembre. Clásico Alfredo L.S. Jackson, 1.900 metros, grupo 3, con 8 millones de pesos al primer lugar. Machos y hembras, 3 años, darán vida a este tradicional clásico. No te lo puedes perder. Miércoles 14 de diciembre. Portista de Pasto. Clásico Alfredo L.S. Jackson. Invita Valparaíso Sporting. Los aprontes es lo que viene a través de la previa en Teletrack Televisión, a través de www.sporting.cl. Los mejores cotejos para la jornada que comenzamos a ver dentro de poco en Viña del Mar. Y aquí están los aprontes, señoras y señores. Para el primer compromiso, destacó Tío Felipe 500 con Humberto Alejandro Vera en 30 segundos, una centésima. Para la segunda, Grande Gardena 500 en 29 con 60. Saltamos al tercer compromiso, misceláneo con Marcos Quirodrán, 600 en 35,90 y 11,70 de finales. Vamos a la quinta competencia. Getse pasó 600 con aprendiz en 35,48 con 11,64. Tira al blanco, 800 en 48,90 y 11,67 de finales con la conducción de Marcos Quirodrán. Vamos al octavo compromiso, Cossack con Aprendiz 800 en 49,71 y 12,18 y Balalonga 500 en 29,70. Para la décima competencia, Ghost Hunter pasó 500 con Maximiliano Salinas en 31,42 y Kitzer con Aprendiz 300 en 17,90. En la undécima dialéctica, 636 con 78,12,10 para los últimos 200. Y en la última, la duodécima, vamos a la fiesta, 600 con Francisco Bernal en 37,40 y 11,52 de finales. Ya viene, miércoles 14 de diciembre, clásico Alfredo L.S. Jackson, 1900 metros, grupo 3, con 8 millones de pesos al primer lugar. Machos y hembras, tres años, darán vida a este tradicional clásico, no te lo puedes perder. Mércoles 14 de diciembre, portista de pasto, clásico Alfredo L.S. Jackson, invita Valparaíso Sporting. Recuerde, este lunes, carreras en el Sporting. 12 competencias, primera carrera, 13.55 horas. Recuerde, este lunes, carreras en el Sporting. ¡Atención! Está de vuelta la doble de oro, que conforman la Copa Jackson con 22 millones de pesos al ganador y el verde, con 60 millones de pesos al primero. El ganador de las dos etapas recibirá un bono adicional de 43 millones de pesos. Bolsa total, doble de oro, 125 millones de pesos. Invita Valparaíso Sporting. ¡Ya viene Miss Derby! Participa en el proceso 2017 de nuestro concurso. Encuentra las bases y formulario de postulación en www.sporting.cl o en nuestra fanpage de Facebook Miss Derby Valparaíso Sporting. Vive una experiencia inolvidable y sé protagonista del máximo desafío de la épica nacional. ¡Prepárate! Tú puedes ser la próxima Miss Derby 2017. ¡Invita Valparaíso Sporting! Llegan los pronósticos, sí señores. Los pronósticos del portal Deporte Rey de Reyes, de la revista Tierra Derecha y del diario La Hípica a continuación para usted. Y comenzamos a revisar los pronósticos. Tierra Derecha y Deporte Rey abre con el 2 y el 11, 7 y 12 para la primera del diario La Hípica. La segunda competencia, 3-1 Tierra Derecha, 2-3 Deporte Rey, 7-2 La Hípica. La tercera, 2 y 8 es el pronóstico de Tierra Derecha y de Deporte Rey, mientras que La Hípica se la juega en la tercera por el 7 y el 8. Vamos a la cuarta, 3-1 Tierra Derecha, 9-2 Deporte Rey, 10 y 3 para La Hípica. En la quinta, 1-6 para Tierra Derecha, 4 y 5 Deporte Rey y de Reyes y 3 y 9 para La Hípica. Vamos por la sexta competencia, 1-6 Tierra Derecha, 4-3 Deporte Rey y 2 y 8 para La Hípica. En la séptima, 2-6 Tierra Derecha, 2-7 Deporte Rey, 9-3 La Hípica. En el octavo compromiso, 6-9 Tierra Derecha, 9-8 para Deporte Rey y de Reyes y 10 y 1 para El Diario La Hípica. Vamos al noveno compromiso, 4-2 Tierra Derecha, 4-5 Deporte Rey y La Hípica, 3 y 2. En la décima, comenzará la triple de mil con 11 millones, 13-1 para Tierra Derecha y Deporte Rey, 2 y 13 para La Hípica. En la penúltima, 2-8 Tierra Derecha, 5-2 Deporte Rey, 9 y 3 para La Hípica. Y en el dúo décimo compromiso, la última, 9-7 Tierra Derecha, 7-3 Deporte Rey, 9-1 para El Diario La Hípica. Ya viene, miércoles 14 de diciembre, clásico Alfredo L. X. Jackson, 1.900 metros, grupo 3, con 8 millones de pesos al primer lugar. Machos y hembras, 3 años, darán vida a este tradicional clásico, no te lo puedes perder. Mércoles 14 de diciembre, portista de pasto, clásico Alfredo L. X. Jackson, invita Valparaíso Sporting. Recuerde, este lunes, carreras en el Sporting. 12 competencias, primera carrera, 13.55 horas. Recuerde, este lunes, carreras en el Sporting. ¡Atención! Está de vuelta la doble de oro, que conforman la Copa Jackson con 22 millones de pesos al ganador y el tarde con 60 millones de pesos al primero. El ganador de las dos etapas recibirá un bono adicional de 43 millones de pesos. Bolsa total, doble de oro, 125 millones de pesos. En vida, Valparaíso Sporting. Ya viene Miss Derby. Participa en el proceso 2017 de nuestro concurso. Encuentra las bases y formulario de postulación en www.sporting.cl con nuestro fanpage de Facebook, Miss Derby Valparaíso Sporting. Vive una experiencia inolvidable y sé protagonista del máximo desafío de la épica nacional. ¡Prepárate! Tú puedes ser la próxima Miss Derby 2017. ¡Invita Valparaíso Sporting! Ya nos vamos. Muchas gracias. Ojalá que toda esta información les sirva para que obtenga buenos dividendos. Hagan buenos resultados en horas de esta tarde en la jornada del Valparaíso Sporting. Gracias por todo y hasta la próxima. Chau. Gracias. Gracias.